Buenos días, señor Dios, de rodillas aquí estoy Me perdonan porque nunca antes lo había visitado Me perdonan, señor Dios, hoy vine porque soñé A mi madre junto a usted Le pedía que me cuidara por doquiera que yo andara Y que olvidara a esa mujer Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que usted todo lo podía Y nunca le quise querer Hoy quiero que me perdone Y que me arranque del alma El amor de esa mujer Ella es mala, yo lo sé Pero no quiero entender Mi madrecita decía Que usted todo lo podía Y nunca lo quise querer Hoy quiero que me perdone Y que me arranque del alma El amor de esa mujer Y le dice a mi mamita Que ahí le mando un tierno beso Y que ya lo visite Buenos días, señor Dios ¡Gracias!